Con este desnudo, Romeo Santos anunció que el nuevo sencillo de su disco se titula Inmortal y que lo interpretará con sus hermanos de aventura. El artista además borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, incluyendo la foto de los piecitos de su bebé, una acción que no le gustó a sus seguidores. Sin embargo, parece que forma parte de una estrategia publicitaria. Según lo que explicó Romeo, el nuevo sencillo se estrenaría la noche de este lunes a las 9. Y en otro orden, La Traviata, una de las óperas más famosas del mundo, llegará este próximo 10 de abril al Teatro Nacional, bajo la dirección artística y musical del maestro José Antonio Molina, la dirección escénica de Eduardo Villanueva y la producción general y escenografía de Fidel López. La ópera en esta ocasión está ambientada en el Santo Domingo, República Dominicana de los años 50. Es una época de mucho esplendor y tomamos eso como referencia para mantener la elegancia. La obra basada en el libro La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, narra la historia de amor entre Violeta y Alfredo, un relato de desprendimiento, generosidad y a la vez resignación, contada a través de la música de Giuseppe Verdi. En este montaje, el personaje de Violeta es interpretado por la soprano dominicana Natalie Peña Comas. Bueno, Violeta Valeria es uno de los papeles más exigentes para la soprano, puesto que en una misma representación hay tres tipos de voces de soprano, que es la soprano coloratura en el primer acto, el segundo acto que es más lírico y el tercer acto que es dramático. Es decir que la preparación es bastante intensa y debe hacerse con mucho cuidado para desde una misma voz no maltratarse y lograr los tres tipos de voces de sopranos que se exigen. La pieza cuenta también con las participaciones de grandes talentos nacionales e internacionales como María Karatzava, David Astorga, Pedro Carrillo, Glenmer Pérez y Pura Tyson, entre otros. Y este lunes se dio a conocer un avance de la tercera temporada de La Casa de Papel. La siguiente tanda de episodios de la famosa serie de Netflix llegará el 19 de julio a la plataforma en streaming, una temporada que promete ser más épica que las dos anteriores. Gracias. 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 Gracias.